¡Hey! ¿Qué onda, hermosas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy me levanté y me arreglé un poquito, así como que bien forzadamente, ¿no? Para sentirme un poquito mejor. Porque el día de hoy es uno de esos días que no tengo ganas de hacer nada, como que siento que ando vibrando bajo. Y normalmente yo no grabo cuando me siento así, porque yo lo que quiero transmitirles son cosas positivas. Pero pues también tenemos que normalizar que no todo el tiempo uno está bien. Pues yo solamente me siento como sin ganas de nada, sin energías, no he limpiado. Son las 12 del día y yo sigo aquí en la cama. Nada más me levanté a darme una arreglada y súper sencilla. No he atendido la cama, no he ni desayunado, solo me tomé mi café. Ya ahorita voy a ir a hacerme desayunar. Pero sí, hay días así. Pero voy a tratar de cambiar este día y que sea un día bien positivo, porque no podemos dejarlos llevar por la tristeza. Es normal a veces no estar bien. No todo el tiempo uno puede estar al 100. Y les comparto esto porque ustedes siempre me ponen en los comentarios que me ven bien positiva, con muchas energías. Pero pues no todo el tiempo es así, la verdad es que no. Pero bueno, ahorita nos vemos. Bueno, pues mi estufa estaba limpia hasta el día de ayer que puse los frijoles y se tiraron ahí. Entonces voy a dar una limpiada por encimita. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya limpié la estufa, ya quedó pues limpiecita otra vez. Esos trastes están aquí porque se están estilando. Y bueno, la casa está bien oscura porque no he abierto ninguna puerta ni nada. Porque hoy no tengo ganas de tener abierto. Pero, bueno, pues sí. Por eso se ve bien oscuro y estoy grabando desde la luz. Porque miren, si me vengo para acá para la sala, pues sí se ve mucho más oscuro. Pero bueno, voy a ver la tele un ratito y ahorita a ver qué más hago. A la mañana siguiente. Buenos días, hermosas. Hoy es día domingo. Hoy sí ando con muchísima más pila que el día de ayer. Me arreglé muy leve, igual que todos los días. Ahorita yo me iba a ir al tianguis de por aquí donde vivo. Pero le mandé un mensaje a mi papá para ver si estaba pues ahí en la casa, a ver si me andaba trabajando. Me lo contestó y me dijo que sí. Entonces me voy a ir con él. Bueno, para ir con mi papá y con mi mamá. A chacharear, a andar en aquel tianguis. A comprar un poquito de fruta. Y bueno, pues me voy a pasar todo el día allá. Entonces no creo grabarles tanto. Pero igual me van a acompañar aunque sea un poquito a recorrer aquel tianguis. Y pues estar ahí con mis papás todo el día. Entonces sí, ya listé ahorita mis bolsas. Bueno y pues vámonos porque se nos va a hacer tarde para ir al tianguis. Y nos van a ganar todo lo bueno. Entonces dejen ya, me voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno hermosas y ya son como las 5 de la tarde. Yo voy llegando pues aquí a mi casa. Fuimos al tianguis. Fuimos dos veces. Una fuimos solo mis papás y yo. Y después se despertó mi hermana. Bueno, mis hermanos. Y nos dimos otra vuelta junto con ellos. Entonces, pues sí, así fue. También llegamos a desayunar taquitos. Ahí lo vieron en una toma que les dejé. Pero bueno, ahorita ya voy llegando aquí a mi casa. No compré mandado como tal. Solo compré unas cositas. Y dejen les muestro qué compré. Pues miren. Este yo no lo compré. Este estropajo. Mi mamá compró varios. Y me regaló este. Compré limón. Chile mirasol o chile guajillo. Chile de árbol. Una varita de canela porque tengo ganas de arroz con leche. Entonces a ver si al ratito lo preparo. Un kilo de azúcar. Una bolsota de pepinos. Ciruela. Este jitomate. Tomates que mi mamá compró muchísimos. Y me regaló esta bolsita de tomates. Y también me dio este melón. Entonces eso fue lo que compré. Pues compré muy poquito. La verdad no iba como tal a surtir. Sino iba como a andar viendo ahí el tianguis. Y también compré unas pilas. Porque el control de mi tele se acaba tan rápido. Las pilas. Entonces compré estas. Quiero unas recargables para no estar gastando tanta pila. Pero bueno. Y luego las encargo por Mercado Libre yo creo. Y también me compré estos delineadores. Estos tres delineadores. Y un labial de estos. Que son como mágicos o algo así. Y bueno. Estos dos delineadores son negros. Y este es como un moradito. Ahí ya ni se alcanza a ver bien. Porque me los puse en la mañana que los compré. Para ver qué tanto duraban. Y unos ya están corridos y eso. Pero ahí siguen. Entonces. Pues sí me compré delineadores. Porque ya necesitaba. Y pues prácticamente. Solo estas fueron mis compras. Pues sí. Solo eso compré. La verdad no fue tanto. Tengo que surtir bien mi mandado. Pero hoy iba como más que nada a distraerme. Y pues se me pegaron unas cositas que ya necesitaba. O un meloncito que me dio mi mamá. Y las ciruelas que se me atojaron muchísimo cuando las vi. Entonces pues sí. No les grabé mucho allá. Bueno ya ven que en la mañana les dije que no iba a grabar tanto. Porque me da un poco de vergüenza hablar. Bueno mucha vergüenza. Hablar enfrente de ellos. Entonces no les grabé tanto. Aparte que pues anduvimos en el tiranguis. Camine, 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 camine. Ahí echando chisme. Pero bueno ya. Ya voy llegando aquí a mi casa. Bueno pues ya es tarde. Pero me voy a poner a lavar. Aunque sea tarde. Porque tengo el canasto lleno de ropa. Y pues tengo que lavar la ropa. Ni modo. Es tarde pero no tanto. Y la verdad mañana como que no tengo ganas de lavar ropa. Porque quería ir con mi mamá y mi hermana. Pues hacer unos pendientitos en estos días. No sé si mañana o pasado mañana. Entonces creo que voy a lavar de una vez. Tengo mucha flojera lavar la ropa. Pero no importa. Se tiene que hacer. Y pues tengo que lavar trastes. Acomodar eso. Y barrer y trapear la casita. Entonces. Pues ni modo. La niña se quería ir al tiranguis. Y ahora tiene muchas cosas que hacer. Pero pues no pasa nada. Le dije un poco a llenar la lavadora. La niña se quería ir al tiranguis. Ya heché a lavar la ropa Es solo una carga Una carga pues grande La lavadora la dejé casi llena Pero ay no de verdad no tengo ganas De limpiar ni de hacer nada Si por mi fuera Yo hubiera llegado derechito a acostarme A ver tele, a relajarme Pero no me puedo relajar si siento la casa sucia Y la verdad es que la siento muy sucia Para mi ya está sucia Entonces pues primero lo primero Para poderme ya acostar a gusto Sin preocupaciones de que la casa está sucia No, 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 porque soy así Pero bueno ya se está lavando Ahorita voy a acomodar lo que compré Y a lavar los trastes Y al final voy a barrar y trapear No, 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 no Quiero ponerme a trapear, pero no tengo nada para trapear, no tengo pinol, lo tengo fabuloso, entonces voy a la tienda a comprar algo para trapear para que la casa huela rico. Voy llegando de la tienda y no había fabuloso de ningún tipo, ni pinol ni nada para trapear, entonces yo creo que voy a trapear con suavitel para que huela rico y que quede el piso limpio, porque pues ni modo que no trapee, porque no hay fabuloso, entonces pues ni modo, la verdad pude haber ido a otra tienda, pero no quiero, no quiero ir a otra tienda, ando cansada de andar en el tianguis, entonces pues voy a trapear con suavitel, no pasa nada, igual ya lo he hecho antes y queda bien el piso, entonces pues sí, a ponernos a trapear todo el piso de la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Y miren, ya quedó la casita totalmente limpia, se ve bien vacía sin las plantitas, las plantitas son las que le dan el toque a mi casa, pero pues las acabo de regar, ustedes ya vieron eso, pero bueno, ya quedó totalmente limpia la casa. Trapié con el suavitel, huele bien rico y pues ya quedó, me faltó esa planta de ahí, vamos a llevarla. Aquella planta la acabo de regar, pero esta no, entonces vamos a regar esta. Bueno, pues sí, ya terminamos con todo, lavé, lavé trastes, limpié un poquito la estufa, barrí, trapié, entonces prácticamente ya quedó la casa bien limpia, de verdad que yo la sentía sucia, para mí ya estaba sucia y la verdad no tenía nada de ganas de limpiarla, pero pues decidí ponerme, una vez ya empezando me motivé y seguí y seguí, y terminé como en una hora y media, casi dos horas, porque pues también lavé, que es tardado, pero fueron como dos horas de limpieza consecutiva, pero me da mucha felicidad ver la casita limpia, y pues como vieron, la casa sin plantas se ve bien vacía, no me gusta mi casa sin plantitas. Voy a hacer un arroz con leche, pero tengo años que no hago un arroz con leche, y la verdad es que nunca he sabido hacerlo al 100%, pero voy a hacerlo muy a mi manera. Igual y pásenme sus recetas, por favor, de arroz con leche en los comentarios, yo se les agradecería mucho, pero miren, yo voy a hacer lo que viene siendo aproximado una taza, bueno, yo tomo la medida con el colador, un colador de arroz, ya tengo aquí agua, voy a vaciar mi arroz, ya lo lavé, obviamente, y aquí voy a dejar mi arroz en el agua hasta que se cosa por un rato, pero le voy a poner unas varitas de canela, justo aquí ya tengo mi varita de canela, y se la voy a poner aquí, para que se cosa junto con el agua y el arroz. Les repito que yo no soy experta haciendo arroz, nunca he sabido si se hace de esta manera, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Por cierto, utilicé una olla gigante, porque no tengo ninguna otra olla más, bueno, la otra que tengo la tengo ocupada, y solo tenía esta ollita miniatura, y pues obviamente en esta no cabe, entonces utilicé esta hoyota gigante, pero bueno, voy a dejar cociendo el arroz, la canela y el agua por un rato. Bueno, y miren, en lo que se sigue cociendo el arroz, me acordé que tengo estas monedas del día de hoy, entonces vamos a echarlas a la botellita para el ahorro. Créanmelo que en estos pocos días que tengo aquí, he juntado muchas monedas, más de las que junté allá en muchos meses, entonces ahí va la botella, ya se siente un poquito pesada. Y también tengo estas moneditas de aquí, que yo todos los pesitos, dos pesitos y así que me sobran, ay, perdón, en mi cajón desordenado, los echo en este botecito, miren, bueno, esas monedas de 20 no son mías, son de mi esposo, miren, son de a 20 pesos, y esas no son mías, son de mi esposo, pero todos estos pesos son del cambio que me ha sobrado en meses, y miren, los tengo en este botecito del pollo. Aquí vengo y echo las monedas, y así ya cuando pasa la basura, cuando ocupo feria, cambiecito, vengo y en este botecito pues los tengo, miren, ya casi los lleno y necesito uno más grande, pronto, pronto, pero pues sí, aquí dejo el cambio, la feriecita. Bueno, hermosas, y yo les comparto esto de las monedas, de la botella, de los pesitos y los dos pesitos que guardo, para que ustedes también se motiven a guardar el cambiecito, un pesito, dos pesitos, de verdad que eso saca mucho de apuro cuando uno de verdad lo necesita. Entonces, les comparto solamente para que ustedes también se motiven a guardar cinco pesitos, diez pesitos, para nada es presunción, yo nunca les presumiría absolutamente nada, y muchísimo menos el ahorro que tanto trabajo me ha costado para poder guardar lo poco que tengo guardado. Entonces, pues sí, solo quería aclarar que esto se los comparto para que ustedes también se motiven. Déjenme en los comentarios si ustedes también hacen algún tipo de ahorro y qué tipo de ahorro hacen, pues para yo darme ideas de cómo puedo ahorrar dinero. Bueno, y les muestro un poquito de cómo va mi arroz. Yo le eché mucha más agua, porque a mí me gusta el arroz con mucho caldo, entonces miren, ya va cociéndose. En este punto que ya casi se termina de cocer, yo le voy a poner azúcar al gusto y una lata de leche evaporada. Aquí yo ya le puse la leche evaporada y el azúcar. El azúcar es totalmente al gusto. Yo le puse solo una latita de leche evaporada y el arroz ahí va. Yo lo voy a dejar que se termine de cocer. Yo le puse mucha agua porque a mí me gusta que el arroz quede con mucho caldito, pero igual eso depende de cada persona, de los gustos de cada quien. Entonces yo lo voy a dejar aquí en el fuego un buen rato más hasta que mi arroz se termine de cocer al 100%. Y ahorita les muestro cómo quedó. Yo como un extra le puse un chorrito pequeño de vainilla a mi arroz. Es algo que nunca le pongo, pero se me antojó y la verdad es que le dio un olor riquísimo. Vamos a ver qué tanto sabor le dio. No sé si sí lo llevé o no, pero se me ocurrió ponerle un pequeño chorrito y la verdad es que huele bien delicioso. Le acabo de apagar al arroz con leche y miren, así quedó. A mí me gusta que quede así con mucho caldito y la verdad es que se ve delicioso. Esto es lo que vamos a cenar el día de hoy. Un rato más que llegue mi esposo, pero así fue como quedó. No seré una experta haciendo arroz con leche, pero la verdad yo digo que tiene una buena pinta este arroz. Bueno hermosas y muchísimas gracias por acompañarme en un video más. Nos vemos en un próximo video. Bye.